La novela no se la voy a contar porque todos la conocen, no obstante, sí quiero decirles que lo que a muchos le he ido diciendo por mensaje, lo que me han escrito y demás, o sea, mi voluntad, y la del municipio por supuesto, la de la gestión, es que el caso de ustedes, como las otras que restan, el otro grupito que resta, que viene atrás, que hubiera sido como fue siempre, que las casas se hacían, se financiaban desde la nación, se terminaban y se entregaban con una fiesta, pero no con una fiesta para hacer política, ni para pedirle el voto a nadie, no, no, como tiene que ser, como un día de alegría, nada mal y nada menos que, cómo no va a ser una alegría el día que entras a tu casa, digamos, es una cosa elemental, ¿no es cierto? Bueno, las cosas ahora es todo distinto, es todo complicado, todo distinto, ustedes lo saben más o menos, fue una lucha salvaje para poder irlas terminando, cuando se para este financiamiento, digamos, que se deja de destruir los recursos, la empresa se para, como es lógico, empieza a reclamar las compensaciones por vandalismo, todo lo que ustedes saben, las redeterminaciones, todas las cosas que hacen, para ellos, para ustedes es una mejora de vida soñada, para nosotros es el anhelo de un montón de años de lucha para poder ver el día que ustedes entran a la casa, para la empresa es una cuestión de negocio, de trabajo, entonces si no había plata era natural que dejaban de trabajar, entonces ahí empezó el remo duro, recontra duro, para ir, ver cómo caminar en provincia, en nación, para ir, cómo hacer, para llegar a conseguir los últimos fondos, para terminarla y poder entregársela. En el medio pasó de todo, no se los voy a contar porque ustedes lo saben, pero ustedes me van a decir, no hace perder tiempo para contarnos lo que ya sabemos, no, yo solamente, dos segundos de reflexión nomás, porque quiero que a ustedes algunas cosas les queden claras, porque en este tiempo, ustedes la pasaron mal y yo de alguna manera también, y la seguimos pasando hasta que no los veamos tranquilos adentro de la casa, porque un día aparecía uno, o una, en el Facebook, gracias a la política, digamos, y a todo el macaneo de la política, y a las elecciones, y a tantas cosas que pasaron en el medio, diciendo, estamos felices porque está todo arreglado, y no había nada arreglado. Otro día decían, no, está el convenio allá, pero el intendente no lo va a firmar, entonces yo, con los mensajes, a todo, chica, nunca le he mentido a nadie, no le voy a mentir, no está el convenio, estamos remando para que se haga el convenio. Después de mucho tiempo, logramos el famoso convenio en la provincia por unas obras complementarias, ya fuera de lo que era el programa original de las viviendas y de la infraestructura de las viviendas, una cosa aparte para poder ir cazando un peso para terminarla. Cuando lo logré, creo que más que por una decisión política, por una relación personal de años con el administrador del Instituto de la Vivienda, ese día cuando lo estaba firmando allá, se inundaron las redes de felicidad otra vez, globos, felicidad de todo, todo arreglado, todo, acá lo llamaron al intendente a firmar. La verdad que ni me habían llamado. Yo estuve con el administrador de la vivienda y le digo, me tenés que dar una mano, era el ex intendente de San Nicolás, que nos conocemos de años, ahora administrador del Instituto de la Vivienda, tenemos que firmar esto, la gente no aguanta más, la gente va a entrar a las casas, hay gente desesperada, hay enfermos, hay discapacitados, hay mientones de situaciones que no se puede sostener más. Bueno, lo pidió, movió y lo firmamos. ¿Lo firmamos como yo hubiera querido? No. Lo firmamos como se pudo. Lo firmamos tomando responsabilidad a la municipalidad y trasladándolo a la cuota, cosa que antes tampoco pasaba. O sea, todo una mirada distinta. Pero tampoco alcanzó eso para terminar las casas. Tampoco alcanzó, porque nunca se le dio respuesta a los deterioros que fueron surgiendo en tantos años y que la empresa reclamaba, porque la empresa dice, bueno, nosotros lo arreglamos un poco, una vez, eso, pero ahora si no los pagan no lo volvemos a arreglar. Entonces, bueno, terminamos. ¿Cómo terminó la historia? Terminamos poniendo plata a la municipalidad. La primera vez, 600 casas que hemos hecho, que tuvimos que afectar fondos de la municipalidad para reemplazar esa falta de voluntad para terminar las casas. Lo hicimos. No estoy diciendo que fue algo heroico ni nada. O sea, teníamos que hacer lo que hiciera falta para que ustedes pudieran estar dentro de las casas. Lo menciono porque alguna vez hay que hablarlo y porque ustedes tienen que saberlo. Si no, se quedan con los mensajitos de teléfono, con las pavaditas que dicen los mentirosos en el Facebook. Me acuerdo siempre esa vez que vino un legislador golondrina a la radio de Carlitos Braco a decir que el convenio no estaba firmado y que se generó una inquietud. Alberto nos mintió, ¿cómo puede ser? Yo nunca le mentí a nadie. No había razón para que le iba a mentir a ustedes. Aparte, ¿quién iba a estar más interesado que yo en que ustedes estén adentro de las casas después de los años que llevamos luchando para eso? Arrancamos comprando los terrenos. Luchamos para conseguir el financiamiento. Conseguimos que se financiaran las casas. Renegamos con las empresas todos estos años para hacerlas. Las adjudicamos para que sean ustedes los adjudicatarios. Ahora no iba a querer que ustedes entran a la casa. El día que habíamos vuelto loco, la única manera de que podía pasar eso. Entonces, para salir de toda esa historia de intriga, de macaneo, de politiquería y demás, yo simplemente decirles que siempre contaron, cuentan, como van a contar el resto de los que no están acá, con la extrema voluntad, el mayor esfuerzo para que estén todos en la casa como tienen que estar. Yo hubiera querido que hubieran pasado la Navidad en la casa. No se pudo. Bueno, hoy está todo cerrado con la empresa, gracias a la plata que pusimos, la última vez, 800 mil pesos, 800 mil pesos de la municipalidad, o sea, de la gente, de todos, para cerrar esta novela y que reparen los deterioros que tenían las casas y demás, y puedan entrar. Hay 10 familias que recibieron la Navidad, son 30 hoy que la reciben, y atrás vendrán en poquísimos días las otras 40 que quedan. ¿Qué vamos a hacer hoy? Prestemos mucha atención a esto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nosotros no podemos entregar las casas sin el Instituto de la Vivienda, que es el que trae las actas, como ha sido siempre también, que se firman para ocupar las casas, para entregarlas, para tener la tenencia de las casas y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? Hoy le vamos a entregar la llave y vamos a firmar un acta donde le estamos dando, como le dimos antes a los otros 10, a las otras 10 familias, la custodia de la casa. La custodia de la casa significa que ya a partir de este momento ustedes reciban la llave, ni la empresa, ni nadie, ni el gobierno, ni nadie se va a hacer responsable ya del cuidado de la casa y de los deterioros que pudiera haber y demás. La pregunta obligada, que todos van a hacer, pasó la otra vez con los 10, es Alberto, ¿podemos ir a vivir a la casa? O sea, podemos empezar a mudar, podemos ir a vivir. Nosotros legalmente entregamos la llave para que la custodie. Ustedes verán la manera de custodiarla. 2-4 horas, esto se monte agua. 3 horas más y 4 horas más an 18 horas. 2,1 horas más anancas y 1,2 horas más an medio. Yo into that déjà hablado antes de este momento. Lágic de B tengo habituíd Will. Gracias por ver el video.